Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que hace 10 años por primera vez tuve cáncer, después de 8 años el cáncer volvió Y esta vez yo ya estaba aquí en la iglesia, tomada de la mano de Dios Y todo fue muy diferente antes y después Con Dios lo tengo todo, antes no tenía nada Fuente de Agua Viva ha sido una gran bendición para nuestra familia Ha sido un refugio donde hemos encontrado alimento espiritual como amor fraternal de los hermanos Dios nos ha traído a esta fuente, ha traído a nosotros avivamiento espiritual Y ha revivido lo que hay en nosotros para el servicio del Señor El Centro de Adoración Fuente de Agua Viva ha sido de mucha bendición Ya que sé que Dios nos trajo con un propósito aquí Y Él ha hablado mucho a nuestras vidas, nos ha bendecido tanto En este lugar hemos tenido un cambio muy muy especial Y eso es solo lo que Dios está haciendo En Centro de Adoración Fuente de Agua Viva Estamos muy agradecidos El día que yo llegué a este lugar Yo venía con un corazón triste, con un corazón lleno de dolor Y el momento que yo llegué a este lugar Yo puedo decir con certeza que empezó mi proceso espiritual La sanidad a mi corazón, la sanidad a mi alma Aquí el Señor está usando mi vida en diferentes áreas Yo he tenido varias operaciones y el Señor me ha sacado en victoria Gracias a las oraciones Porque esta iglesia es una iglesia de adoración Esta iglesia es una iglesia profética Pues cuando llegamos a esta iglesia Llegamos y no podíamos alabar a Dios Llegamos con las manos abajo Ahora puedo ver y podemos decir que podemos levantar las manos Podemos alabar a Dios sin ninguna atadura A través de una enfermedad que pasé El Señor me sanó espiritualmente Y es algo tan maravilloso Que me queda la certeza que si aún no me sanaba físicamente Yo sabía el lugar donde iba a ir Porque no había ya ataduras en mi vida Y gracias a eso puedo danzarle al Señor con mucho agradecimiento Yo no sabía lo que se sentía La presencia de Dios Ahora que estoy en esta iglesia Siento su Espíritu Santo Como se mueve y se manifiesta dentro de la iglesia Y estoy sumamente agradecida de estar aquí En el Centro de Adoración Fuente de Aguavina Ha sido un lugar de gran bendición En este lugar, gracias a Dios Hemos tenido la oportunidad de crecer en ministerio Crecer espiritualmente En este lugar se nos ha abierto las puertas Para desarrollar nuestros ministerios de manera grande Y eso ha sido de una manera sumamente bendecida para nuestra vida He encontrado la palabra de Dios aquí Sin tapujos, sin censura, sin nada Simplemente he encontrado la palabra de Dios Que ha sido como una espada de dos filos para mi vida Y estamos muy agradecidos con Dios Por estos cuatro años que nos ha permitido servir aquí En el Centro de Adoración Fuente de Aguaviva Nos ha llevado nuestra relación con Dios A un nivel de madurez, verdad, y de compromiso Y le damos gracias a Dios Por este tiempo que nos ha llevado a un nivel más alto Dios les bendiga Pues la verdad, desde que llegamos aquí Ha sido una gran bendición Ya que pudimos ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas Hemos visto milagros en nuestras vidas En nuestra familia, en la vida de mi esposa Dios me sanó Yo tenía un problema Ya llevaba más de un mes Con el problema de refugio gástrico Yo no podía digerir la comida Y fue en medio de la alabanza Y ahí yo pude sentir un fuego Que me quemaba aquí en el estómago Y desde ese momento yo sentí El poder de Dios y yo salí sana El Centro de Adoración Fuente de Aguaviva Ha sido de bendición a mi vida Porque llegamos en un punto Mi esposa y yo y mi familia Llegamos en un punto en el cual Dios nos tenía en una transición Tanto espiritual como emocional Y Dios trajo bendición Con la guía de los pastores Rafael y Luis Guzmán Con el ejemplo de su matrimonio Que Dios ha puesto en su corazón El servirle a Él Y el servirle a nosotros Nosotros pasamos por un proceso también En el cual no podíamos tener hijos Mi esposa perdió un bebé A los dos meses de estar embarazada Y fue un momento donde tuvimos mucho dolor Donde tuvimos mucha incertidumbre Pero confiamos siempre en el poder de Dios Oraron por nosotros Y nos declararon o decretaron más bien Que esa bendición iba a llegar algún día Y ahorita gracias a Dios Mi bebé tiene tres meses Entonces yo sé que es un milagro que Dios hizo El Centro de Adoración para nuestras vidas Ha sido de gran bendición Porque hemos estado viendo un mover del Espíritu Santo Esta obra preciosa es una obra Que ha nacido del corazón de Dios Y estamos emocionados Porque vemos la manifestación de su presencia En cada servicio Dios les bendiga queridos hermanos Estamos bien contentos con el Señor Por lo que ha hecho En este hermoso tiempo de aniversario Nuestro cuarto aniversario Damos gracias a Dios por nuestros invitados Nuestro hermano Ricky Y Jamie Jiménez Que Dios los usó poderosamente A través de su Espíritu Santo Han sido días en los cuales hemos visto milagros Hemos visto corazones que han sido quebrantados Por el poder de la palabra A través del Espíritu Santo de Dios Entonces han sido tiempos maravillosos Porque vamos aún por cosas mayores Dios nos ha dicho en nuestros corazones Que vamos por un año de rompimiento Y lo estamos viendo Un año de ensanchamiento en el nombre de Jesús Y hoy creemos Que Dios se está manifestando En una manera maravillosa Y vamos por más en el nombre de Jesús Bien contentos por estos hermosos días Donde la presencia de Dios Se ha manifestado en los corazones de cada persona Así que Dios me los bendiga Ebeneser Hasta aquí nos ayuda Jehová